Una danza prehispánica se resiste a desaparecer en el norte de México. Hablamos de la matlachinada. Esta celebración en la ciudad de Saltillo, Coahuila, tuvo su edición 445. La danza tiene un estilo guerrero y la música proviene de tambores, sonajas y el zapateado de los bailarines. La tradición incluye el temor de los niños al viejo de la danza, que está cubierto de harapos y tiene una máscara de demonio. Los bailarines danzan con reverencias, con giros rápidos, portando una colorida y, diría yo, hermosa vestimenta. Qué bonito que persistan esas tradiciones.